¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm. Soy Oliposaun, no me conoces. Y vamos a mirar las notas del parche. 49.3 Han llegado. Hace nada, hace nada. Al nexo. Vamos para allá, parche. 49.3 Supongo que se me oye bien, más o menos, ¿no? Voy a acercar un poco. Es que a veces, como no tengo calibre al micro, si grito mucho, se oye muy alto. Y si no, voy a intentar no gritar mucho. No sé, no sé si lo voy a poder conseguir. Vamos a dejar así. Yo creo que sí, me iréis bien. Y si no, me podéis... ¡Veamos! 49.3 Detalles, detalles, de cosas. Es un parche de equilibrio, de balanceo. Empezamos con los tanques. Cho, talentos, a nivel 1. Pellejo carnoso, es el rasgo. Nueva funcionalidad. Mientras Cho está por debajo del 60% de la salud máxima. Recibe un 15% más de velocidad de movimiento y curación. Vale. Ok. Esto es un talento del rasgo. Que tenemos a nivel 1. Pero no hace falta que tengamos el rasgo activo de Cho. Puede estar el de Gal. Entiendo. Es un poquito más de curación. Bien, un pequeño buceo a Cho. Nada más empezar a nivel 7. Regeneración enfurecida. También talento del rasgo. Parece que están, pues eso, mejorando en el rasgo. Regeneración enfurecida, como os decía. Nueva funcionalidad. Cada vez que Cho inflige daño a héroes enemigos, se cura 60 de salud a lo largo de 3 segundos. Los héroes enemigos golpeados por nombre aterrador. De Gal reciben un 35% menos de curación durante 4 segundos. Dicen los desarrolladores, en lo que respecta a su rasgo, queremos que la situación de juego óptima para Cho Gal sea que ira del ogro de Gal esté activa la mayoría del tiempo y solo se cambia pellejo del ogro de Cho cuando esté en peligro. Es como en teoría se juega Cho Gal. No voy tampoco a leer todo lo de los desarrolladores. ¡Mai Ganis! Mis cambios básicos han reducido la salud en 100 de 2,600 a 2,500. Y la regeneración de salud acorde. Yo os lo vi leyendo, ya sabéis. Tapo mucha pantalla, lo sé, pero da igual porque yo os leo y os doy mi opinión de las notas del patch. Para eso es este vídeo. Así que, no sé por qué digo esto. A ver si se... ¿Qué más? Ya estoy muy loco. Suscríbete al canal. Veamos, ¿qué más? Talentos. A nivel 10, Jambre de Carroña, que es cuando se hace murciélaguillos y se esparce por el suelo para curarse. Se ha reducido el tiempo de reducción de 80. Pone reducido, pero se ha aumentado de 80 a 100 segundos. Sigue un pequeño debufo y le han reducido el daño de 63 a 60. Otro pequeño debufo. Es decir, nerfeo. Le han nerfeado un poco aquí a Maeganis. Estaba bien. Pues sí, estaba bien. Sigue estando bien, ¿eh? Pese a... Bueno, el tema de más tiempo de reutilización en la heroica de Carroña, de Alejambre, no me mola excesivamente. Pero el tema de la reducción de daño, ni lo vamos a notar. Y la reducción de stats tampoco la notaremos. Muradín. Han cambiado a Muradín. Increíble. ¿Cuánto hacía que no cambiaran a Muradín? Cambios básicos en sus habilidades básicas. Lanzamiento de enano, que es la E, el saltito. Le han aumentado la armadura. De 25 a 30. Es verdad que le pusieron la armadura cuando saltabas. Cosa que no tengo en cuenta cuando juega a Muradín, aunque no lo juego prácticamente nunca. Porque hace un montón que no lo juego, ahora que lo pienso. Yo creo que desde que le cambiaron lo de la armadura no lo he jugado. Lo estoy pensando ahora un poco. Bueno, ya. Después, talentos a nivel 1. Bloqueo pasivo. Se ha eliminado. Ya no existe el talento de bloqueo. Como nuevo talento tiene bloqueo de enano. Es un bloqueo específico de enano. A lanzar... Lanzamiento de enano. Se obtiene 4 cargas de 75 de armadura antiataques. Es que al lanzar lanzamiento de enano... Ah, vale. Claro, el lanzamiento de enano es la habilidad. Lo lanzamos porque le damos al botón. Tenemos 4 cargas de 75 de armadura antiataques contra el próximo ataque básico de un héroe enemigo. Son 4 cargas, que es un montón. Normalmente los héroes con talentos de antiautoataques tienen 2 cargas, eh. Estas cargas duran 10 segundos. Vale, pero tienen un tiempo de caducidad. Entiendo. A nivel 7. Impacto contundente. También talento de la E. Se ve que le han tocado cosas del lanzamiento de enano. El saltito. Se ha aumentado la duración de ralentización de 1,25 a 1,5. Este talento está muy bien. Y cuando vuelva a jugar Muradin, lo probaré. Y no veo que la gente lo use muy a menudo. Espera, ¿es a nivel 7? Claro, por eso no lo usa la gente muy a menudo. Es el de ralentizar. Que cuando quedas encima, le ralentizas un 90%. Es un montón. Vale, sí, sí. No lo usa la gente porque los otros 2 talentos son los de daño. Y de autoataques de stun. Ahora entiendo. De todas formas, lo probaremos, eh. Porque cuando lo vi, que habían cambiado el tema de la ralentización. Le habían puesto ese talento y tal. Que hace tiempo. Pensé, lo tengo que probar porque un 90% de ralentización es muchísimo. A lo mejor ahora estoy confundido. Pero creo que es así. Puntos. Estamos todavía en los tanques. Puntos. Querer cambios. Puntos. Embate de la W de puntos. Le han aumentado la ralentización de un 40 o 45%. Una pequeña mejora ahí para la ralentización de puntos. Talentos. A nivel 1 tenemos. Creación de retazos. Talento pasivo de la curación. Le ha aumentado la curación de los esbirros muertos de 30 a 33. Los que se mueren alrededor de puntos. Y le ha aumentado la curación por héroes muertos de 2, 40 a 2, 55. Así que un pequeño buffo a este talento de creación de retazos. Aparte, creo, este talento te da a recibir más curación. ¿No? O sea, no es solo esto. Te da otras cosas. A nivel 13. Ay, que pierda las flechas. Anzuelo. Talento de la Q. Ya no está a nivel 16. La de alargar el gancho. Que, por cierto, creo que este, el directo de hoy lo he hecho ya con los talentos estos metidos. ¿Verdad? O los acaban de meter. Es muy raro. Los parches a qué van a los ponen. O sea... Cuatro de ver. Gancho de carne. Tampoco. Talento de la Q. Tampoco está a nivel 16. Está... Tiene una... Ya no está a nivel 16. Está a nivel 13 también. Y tiene una restricción de 4 segundos tras golpear a los enemigos con gancho. Antes de volver a aplicar su efecto con ataques básicos. Pulverizar. Talento de la W. Que tampoco está a nivel 16. Ha metido estos 3 talentos a nivel 13. Y le ha aumentado la ralentización del embate. O sea, de ralentizar con la W. De 75 a 80. Antes ya casi dejaba parado. Ahora un poquito más todavía. A nivel 16. La aceleración. Talento de la W. Lo ha metido de nivel 13 a nivel 16. Han cambiado los talentos de nivel 16 por los de nivel 13. Porque estamos viendo. La aceleración está a nivel 16 en lugar de al 13. En lugar. No en lugar. Jugos gástricos. También talento de la E. No está al 13. Está al 16. Y estallido de gas. Un talento pasivo. Ya no está al 13. Está al 16. Vamos a leer un poco los comentarios de los desarrolladores. Porque no sé a qué viene este cambio. Vamos a minimar un poco a puntos. Ha aumentado ligeramente su capacidad de control de masas. Y trasladando sus talentos de nivel 16 a un momento anterior de la partida. Como potencia mucho su capacidad de jugar como guerrero de vanguardia para su equipo. Esperamos que esto ayude a hacer buenas jugadas durante la mayor parte de la partida. Vale. O sea que ellos entienden que al adelantar los talentos de nivel 16. Cambiar los de 13 por el 16. Y viceversa. Están haciendo un favor porque los talentos de nivel 16 son más poderosos. Ya estarán al 13. Son los que meten control. Entiendo. Tirael. Cambios básicos. Y la de Arcángel. Rasgo. Le han cambiado el rasgo al Tirael. Lo comentábamos el otro día. Y decíamos. ¿Qué tienen que hacer con el rasgo de Tirael? En el vídeo de Tirael. De los comentarios. Y alguien dijo algo así. Como reducción del tiempo de reutilización. Al dar a gente. Y le han hecho caso. Yo creo que deberían hacer un rework absoluto. Al rasgo. Pero es un buen principio. Y la Arcángel. Funcionalidad añadida. Reduce el tiempo de reutilización. De tiempo de reutilización. No. Tiempo de muerte. Reutilización. No. Muerte. Chi. Un 10% por cada héroe enemigo golpeado. Esto significa que si pillas a 3 héroes. Pues estarás un 30% menos de tiempo muerto. Y eso está bastante bien. Al menos te sirve de algo. Aparte de hacer daño el rasgo de Tirael. Que te hará ahora. Que te hará ahora. Talentos a nivel 1. Restauración ardiente. Talento pasivo. Se ha aumentado la curación de 3,5 a 4 por acumulación. Este talento lo uso mucho. Y me gusta que lo hayan bufeado a nivel 20. Además. Le han reordenado los talentos de nivel 20. Para que sigan las convenciones habituales. Defensa de Los Ángeles. Un talento activo. No entiendo muy bien eso. Simplemente los han reordenado. Eso es lo de menos. Defensa de Los Ángeles. Talento activo. Esto ya es más importante. Como nueva funcionalidad. Al activarlo. Se obtienen 50 de armadura durante 3 segundos. Talento de armadura para Tirael. Y cada vez que se inflige daño a un héroe enemigo. Con un ataque básico. O una habilidad básica. La duración de esta bonificación de armadura. Aumenta medio segundo. Vale. Pues pequeños bufeillos. Ahí a Tirael. Bien visto. Bien visto. Agaresores. Pasamos a los agaresores. En los cuales nos encontramos a la muerte el primero. Cambios básicos. Han reducido el daño a los ataques básicos. Nerfeo. Además es importante. Porque pasa de 170 a 155. Ojito que ya venimos de un nerfeo. Anterior de a la muerte. Y se van acumulando. Incinerar. Talento. Digo la W en sí. No son talentos todavía. Le han reducido también el daño de 75 a 70. Otro nerfeo acumulativo. Y Cataclismo. Su primera heroica. El daño periódico. Lo han reducido de 11 a 10. Así que. Nerf to the ground. El pobre a la muerte. Talento es a nivel 7. Un de cielos. Es un talento que se tira con la E. Es el de tirar. Le ha reducido la curación de un 3%. De un 2,5. Sí. Es el de tirar meteoritos. Y te vas curando. ¿No? Un de cielos. Talento de la E. ¿O es el de la tormenta cuando caes? Es el que te cura un porcentaje de tu salud máxima. Creo que es el de la tormenta cuando caes. ¿Verdad? Estoy muy seguro. Hmm. Esto. Lo podéis aclarar. Es uno de estos dos. Le ha reducido la curación. De un 3 a un 3,5% de la salud máxima de la muerte. Tampoco es que sea... Bueno. Si lo miramos porcentualmente es bastante el cambio. Sin embargo, es lo de menos, ¿eh? Lo de los nerfeos. O sea, las habilidades básicas lo dotaremos mucho más. Marzahel. Lo tenemos por aquí. También es un agresor. Según Blizzas. Según el nexo. A la muerte. Y Marzahel estar en el mismo grupo. Son amigos. Los dos de la muerte. Nivel 4. Talento. Sombra alargada. Talento de la E. Ya lo tiene un componente de misión. Ya han rebajado la reducción de tipo. De reutilización de 4 a 3 segundos. Y le ha aumentado el coste de maná de embozo de la muerte. Tras escoger el talento de 25 a 30. Esta era la misión de dar con la E. Si no me equivoco. Bueno. Ya nos lo dice. Es un talento de la E. Con el embozo de la muerte. Pues lo han cambiado. Ya no es una misión. A nivel 10. Almas atormentadas. La primera heroica. La han reducido el tiempo de reutilización de 80 a 60. Lo cual. ¿Cómo? Almas atormentadas de 80 a 60. Y ritual de muerte. Que es. Pero. ¿Cómo tiene tanto reutilización el ritual de muerte? ¿Lo habían nerfeado? La cuestión. Almas atormentadas. El daño en área. La marcación en área. Lo han bufeado. Y el ritual de muerte. Que se utiliza todo el mundo. De marcar a uno. Y hacerle un daño porcentual. Dependiendo de la vida que le falta. Le ha metido 5 segunditos más. De tipo de reutilización de base. Pero hay que recordar. Que a medida que vamos matando gente con ritual de muerte. Va reduciendo su tipo de reutilización. Eso es importante. Así que. Parte de una reutilización bastante grande. Sin embargo. Se va reduciendo. Héroes de apoyo. Abazur. Cambios básicos. Cepa de langosta. Talento. Bueno. El rasgo en sí. Le han reducido el daño adicional a las estructuras enemigas. De un 50 al 25%. Se ve que se habían pasado. Lo probamos. La verdad es que es muy híbrida. Que vimos en un vídeo hace poquito. Funcionó bastante bien. Bueno. Sigue estando bien un 25%. Antes no tenía. Esto se lo metieron en el anterior parche. Ahora lo han dejado a la mitad. Talentos a nivel 4. Disversión prolífica. Talento del W. Ya no aumenta el alcance de nido tóxico. Y como funcionalidad añadida. Aumenta la duración de nido tóxico en 45 segundos. Es una lástima. El tema de no aumentar el rango. Porque a mí me gustaba este talento. Que tú estabas en un sitio. Y podías poner nidos tóxicos mucho más lejos. Sin necesidad de moverte. De acercarte al lugar donde querías poner el nido tóxico. Sin embargo ahora. Pues hace que duren casi un minuto más los nidos tóxicos. Que está bien. ¿Vale? Me pica la nariz. Siempre me pica la nariz. Cuando estoy hablando. Es porque digo mentira. Soy como Pinocho. Pero al revés. Tiene sentido. Me va hacia adentro la nariz o qué. Zarya. Talentos. A nivel 7. Puntería fina. Talento de la Q. Funcionalidad añadida. También ralentiza a los seres enemigos golpeados cerca del centro de granada. De partículas. Un 25% durante 2 segundos. Barrea explosiva. Talento de W de nivel 7. También le ha aumentado el daño. Cuando explota. Cuando termina. Decía 110. No suelo usar este rasgo. La verdad. Este talento. Mejor dicho. Al límite. Talento del rasgo. Le ha reducido el requisito de energía. Para el aumento de tamaño. De ataque. De 50 a 40. Eso se hace en el rayo gordo. ¿Vale? Atácame rasgo. Le ha aumentado la bonificación. De energía. De un 15 a un 20%. Después a nivel 10. Le han tocado la segunda heroica. La heroica de repulsión. Aumentándole el radio un 10%. A nivel 16. Descarga de plasma. Talento de la Q. La han eliminado. Ahora no caigo cuál es. Talento de la granada. Es que estaba a nivel 16. Y a nivel 20. Ahora no lo tengo muy claro. Jaria también es una heroína. Que deberíamos jugar más todos. A nivel 20. Zona despejada. Es la mejora de la heroica de repulsión. Que han toqueteado. Ya no aumenta el radio de la zona de repulsión. Porque se la ha dado gratis. Ahora. Como funcionalidad añadida. Reduce el tiempo de reutilización. De zona de repulsión. En 25 segundos. Así que le baja el tiempo de reutilización. En lugar de darle rango. ¿Qué más tenemos ahora aquí? Tenemos a Uriel. A Uriel. En sanadores ya. Normal que toquen a Uriel. Ya la ha toqueteado un poquito. En el parche anterior. Pero no ha sido suficiente. Sigue estando baneada. Prácticamente siempre. O usada. Eh. Pobrecita. Y la han toqueteado. Yo supongo que la han enferado un poquito más. Ahora veremos. Eh. Quizá no. Le han reducido. El daño de los ataques básicos. 68-64. Esto tampoco se nota nada mucho. Aunque esto implica menos generación de energía. Hay que tenerlo en cuenta. A base de autoataques. Que ya sabemos que desde hace tiempo. Sus 5-50. Ante. Ha cambiado. O sea. Ella tiene que sacar energía de sus propias fuentes. A poder ser. Barido sacro. La Q. Le ha reducido el daño. En la zona exterior de 45 a 40. Esta es la habilidad en sí. Eh. Y en la zona interior de 180-160. Le han quitado bastante daño a Uriel. Con la Q. Lo cual no me extraña. Porque. Para ser un healer. Un angelita. Además. De la esperanza. Hace demasiado daño. A Uriel. Además es inesperado. Porque no te lo esperas. Si no sabes ya. Que a Uriel hace ese daño. No te lo esperas. No esperas que. Que ese personaje. Esa heroína. Pueda hacer ese daño. En ese momento. Con la Q. Sobre todo. A nivel 10. Además. De resurrección. Heroica de resucitar. No hacía falta creación. Pero con si acaso. Le han. Perdón por el golpe del micro. Aunque bueno. Yo a veces quito. Y es peor. Le han reducido el tiempo de reutilización. De 80 a 100 segundos. Le han aumentado. Es que las traducciones aquí. Funcionan muy bien. De 80 a 100 segundos. Un. Nerfeo adicional. Le han aumentado. La demora. Antes de resucitar. El objetivo de 3 a 5 segundos. Así que tardará. Dos segunditos más. En aparecer el tipo. Que hemos resucitado. Otros. Nerfeos sucesivos. Ya van. A la muerte a Uriel. Han recibido nerfeos. En los dos últimos parches de equilibrio. No sé yo. Si ya están contentos. Los desarrolladores. O que nos depara el siguiente parche. Malfurion. Talentos a nivel 1. Rejuvenecimiento. Talento de la Q. Nueva funcionalidad. Al lanzar recrecimiento. Sobre un aliado. Se redecibe también. Su efecto. Con un 50% de duración. Normal. Esto es rejuvenecimiento. Que yo creo. Que es el talento. Que te daba. Regeneración. Que te da. Porque no lo han cambiado. Regeneración de vida. Por número. Por recrecimientos activos. Ahora además. Cuando tiras recrecimiento. Te mete un recrecimiento. Que dura la mitad. A ti. ¿Verdad? Si no me equivoco. Lo que. Esto es muy bueno. Porque a pesar de que dure la mitad. Te mete un recrecimiento adicional. Lo que significa. Que tienes más recrecimientos activos. Y curas más. En general. Ya sabemos. Soy Malfurion. Cura a base. De tener recrecimiento. En muchos objetivos. Y pegar con fuego lunar. A héroes enemigos. Para que se curen. Los que tienes recrecimiento. Aparte de la curación. A lo largo del tiempo. A nivel 13. Revitalizar. Talento del rasgo. La aumenta. La obtención de mana. De 50 a 80. Un buen buff. Aquí a. Al. 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 ¿Cómo se llama ahora? Al estimular. Estimular. Al innervate. No me salía. No me salía. Que es el rasgo. De Malfurion. Al talento de este caso. Pero es el talento. Del rasgo. De este rasgo. En concreto. Aquí me explico tan mal. A nivel 16. Donde. Ysera. Ysera. Talento de la cuba. No tiene indicadores de crítico. Cuando se aplica la curación adicional. Te lo muestran visualmente. Esto no es un buff. Es simplemente una. Mejora visual. Para que sea todo más claro. De cara al jugador. De Malfurion. Uzer. A ver que le han hecho a Uzer. Le han reducido la salud. En 75. No lo notaremos mucho. La regeneración de salud. Acorde. Y además. Le han aumentado el tiempo de reutilización. Al martillo. A su E. De 8 a 10 segundos. Están intentando. Que la gente no use a Uzer. Como Bruiser. Porque no está diseñado para eso. Pero no lo están consiguiendo del todo. Aunque. Yo creo. Ahora. Esto lo le haremos. Los comentarios. Desarrolladores. Pero yo creo que van en ese sentido. Además. A nivel 4. Choque sagrado. Talento de la cura. Ha reducido el daño. Un 50 o 40%. De la curación de luz sagrada. El comentario dice. Uzer se ha convertido últimamente. En el salvador más contento del juego. Ya que se juegue como salvador o tanque. Ha demostrado ser demasiado efectivo. En esa función. Hola. Salador o tanque. ¿Quién escribe estos comentarios? Este desarrollador. Bueno. No pasa nada. Así que vamos a rebajar un poco su poder en general. Estos comentarios son en plan. Yehey. De patio de colegio. A este le vamos a rebajar el poder. A este le vamos a aumentar el poder. No hace falta estos comentarios. Por eso no los leo normalmente. Supongo que en general. Estarán mejor en los comentarios. Este ha sido un poco en plan. Eso. No. La cuestión. Uzer se está usando de Bruiser. ¿Vale? De solo laner. Of tanque. Y yo creo que. No está pensado para ello. A pesar de que no lo habían puesto aquí. Han dicho. Lo vamos a rebajar un poco. Dicen que es el mejor. El sanador más potente. Se juegue como sanador o como tanque. Como sanador. No es el sanador más potente. ¿Quién escribe estos comentarios? Desarrolladores. Juegas al juego tú. No pasa nada. No tengo que decir. Es broma. Es broma. Que después me odian. Y no es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Veamos. Asesinos. Cuerpo a cuerpo. Vamos con Mayef. Nivel 16. Cadena cruel. Talento de la W. Nueva funcionalidad. Están tocando un montón. Los talentos de la W. De Mayef. Y me hacen un lío. Porque hace un montón que no la juego. O sea. Si la jugamos hace poco. Pero ya le habían cambiado cosas. Y ahora le he cambiado más cosas. A eso me refería. Que no la juego habitualmente. Atadura sombría. Ahora otorga. Otorga. Perdón. 25% de velocidad de movimiento. Durante 2,5 segundos. Cada vez que infliges a un objetivo. Atado. El área de atracción. A toda sombría. A todos los objetivos atados. Aumenta un 30%. Hasta un máximo. El 150%. Le han puesto. Otra vez. Lo que le habían quitado. Mira. Se trata. De una restitución. De la funcionalidad. De cadena cruel. De cadena cruel. Anterior. Al último parche de equilibrio. Es que. Le quitaron precisamente esto. Por eso estaba yo. Dejando de cojar cosas. Y ahora se la han vuelto a poner. Yo creo que no es necesario esto. Esto. No es necesario. Mayez está bien. Estaba bien. No es necesario. Que le volváis a poner esto. Pero oye. Se lo vamos a ver. Qué pasa. A ver qué pasa. A ver si se juega más Mayez. Que la estoy viendo mucho. Hoy en el directo de. De. De Ranked. Creo que la hemos visto. En un par de partidas. Y no es habitual. ¿Qué más? Tenemos. Azmodal. Asesino de distancia. Cambios básicos. Todo arderá. La E. El rayito. Se ha reducido el coste de maná. De 30 a 25. Más baratito. A nivel 16. Pisotear. Talento activo. Ya no está a nivel 20. Este es el. Lo de. Lo de cargar. ¿No? Con la barriga. Que de ahí. Pocac. Que da un barrigazo. Pocac. Que no tengo. No estoy. Ya me entendéis. Ya no está a nivel 20. Le ha aumentado el daño de 240 a 275. Y además. Le ha aumentado la duración de la ralentización. Ya sabéis que a todo el que toca. Pues lo ralentiza. De 1 a 1. 25 segundos. Tengo gente por ahí. Gritando aquí al lado. Espero que no se oiga mucho. Que no se oiga mucho. Porque es en plan. What the fuck. Veamos a nivel 20. Presa del pecado. Talento de la E. Ya no está a nivel 16. Ahora está a nivel 20. Se han cambiado por el pisotear. Ahora. Solo otorga beneficios al golpear a héroes enemigos. Y le ha aumentado la ralentización final. De un 45 a un 50%. Presa del pecado. Talento de la E. Ralentiza el rayo. Tenía un talento de ralentizar el tordera. Le ha aumentado la duración de la ralentización. De 2 a 2,5 segundos. Y un 50%. Ese talento. ¿Por qué no lo he usado nunca? Porque estaba a nivel 16. A nivel 16. Me parece súper raro esto. Pero sí. Sí. Ahí está. Aquí ya hemos mirado. Lo han bufeado. Fénix. Veamos. Fénix. ¿Qué nos traes? Energía inhibidora. Talento de nivel 4 de la W. Le han modificado la funcionalidad. Ahora la ralentización de energía inhibidora. De... Del... Del... Talento de la W. Pero si la W es el cambio de armas. ¿Se puede extender? Ah, vale, vale. Es lo de ralentizar. A... Aumentar la duración de la ralentización. Del objetivo a base de pegarle con las peloticas. Ese es ese talento. Estaba yo ahí en plan... Pues ahora la ralentización de energía inhibidora. Que es ese talento. Se puede extender desde sí misma. ¿Desde sí misma? Se ha reducido la duración de la ralentización de 3 a 2,5 segundos. ¿Cómo que desde sí misma? A ver. Ahora la ralentización de energía inhibidora. Se puede extender desde sí misma. No, no, no. ¿Qué? Vale. A lo mejor esto quiere decir... Es una conjetura. Que... Que... Que puedes... No, no. Quizá quiere decir que puedes prolongarle indefinidamente. Y que está súper mal todo dicho. Y traducido. No lo sé. No lo sé. Pero vamos. Es ese talento de ralentizar. Tampoco lo he usado mucha gente. Lo usaba yo hace tiempo. Y creo que ya... Las últimas veces que he jugado a Fenix me suena que no lo he usado. Ya lo veremos. Ya lo comprobaremos. También... Protocolo de emergencia nivel 4. Talento del rasgo. Como nueva funcionalidad. Mientras tengas escudos de condensador de escudo. Que es tu escudo básico. Obtienes un 10% de velocidad de movimiento. Mira. Movimiento. De base. Mientras tengamos escudo. Esta bonificación aumenta un 15% cuando pierde los escudos de condensador de escudo. Me parece... Me parece bien. Es un buen talento. Y además es una funcionalidad añadida a protocolo de emergencia. Que es un talento de nivel 4. Que es el que te da un sprint cuando se rompe el escudo. ¿Puede ser? Es que... Creo que sí. No estoy seguro. Nivel 13 además. Recarga rápida. Talento del rasgo. Estoy moviendo un montón la mesa. Y se mueve la cámara. Y me veis ahí. Funcionalidad añadida. Reduce el tiempo previo. Al comienzo de la regeneración de los escudos de condensador de escudo. De 5 a 3 segundos. Este talento... Ojo. Ojo. De carga rápida. Esta funcionalidad añadida es útil. Casi la mitad de tiempo tienes que pasar menos. Me he explicado mal. Casi tiene que pasar menos la mitad de tiempo. En lo comparado con antes. Para que se te empiecen a recargar los escudos. Esto está muy bien. En Fenix. Que es un personaje que lucha. Se consume los escudos. Va para atrás. Se regenera. Lucha. Consume los escudos. Va de eso su sustain. Así que... Talento. Funcionalidad útil. Gal. También le ha tocado algo. A Gal. A nivel 7. Devastación ogra. Talento del rasgo. Como nueva funcionalidad. Aumenta la bonificación de daño. De ira... De... Ira de ogro. Un 5%. Cada vez que Gal inflija daño a los enemigos. Esta bonificación aumenta un 1% durante 4 segundos. Hasta un 10% de daño adicional. Vale. ¿Qué da deba? Se veinticinco por ciento de daño, ¿verdad? Y esto es un 5% más. Y un 10%. Puede ser hasta un 10% adicional. O sea, un 15%. No está mal. En la línea de los cambios de hecho. Vamos a ajustar la devastación ogra. Para que tenga un diseño más acorde. Con la forma de que queremos que Cho'Gal gestione su rasgo. Vale. Lo que quieren. Lo han dicho antes. Lo hemos leído. Pese a que no leo todas las de esto. Es que se juegue con el rasgo de Gal activo. Hasta que haya un peligro para Cho. Eso es lo que quieren. Que sea... Que te atraiga. El hecho de que merezca la pena. Tener el rasgo de Gal activo. Jaina. Han tocado Jaina. Ojo. A nivel 7. Lanza de hielo. Talento de la Kulan. Rebaja de la reducción de tiempo de reutilización de 1,5 a 1,2. Tempalos de hielo. Talento de la E. Le han aumentado la reducción de tiempo de reutilización de 3 a 3,5 segundos por héroe golpeado. Al cono de frío. Ya a nivel 16. Tormenta de nieve. Talento de la Ventisca. De la W. Le han aumentado la bonificación de daño de un 20, 60% a un 30, 70%. Así que más daño para la W. Vale. Talento de la W de nivel 16. Aparte de daño es el que amplía el radio. Puede ser. Da más daño y amplía el radio. ¿Verdad? Y le han aumentado el daño. Me suena. Bueno. Ese talento a veces lo uso. Aunque... Podemos... Ya veremos más. Está bien. Está bien. Siempre viene bien. Mejoras para Jaina. Jaina. Iba a decir. No se ve tanto... No se ve tanto como otros magos. Pero se ve bastante. Hay magos como Mefisto que se ven menos. Quizá deberíamos limar un poco más a Mefisto. Aunque la habéis dejado bien desde mi punto de vista. Y aún así. No lo estoy viendo tan a menudo como debería. Reynor. A nivel 1. Han tocado a Reynor. Tirador de aspecto. Tirador experto. Talento del rasgo. Le ha aumentado el daño adicional. Tiene de un 0,5 a un 1%. Tirador experto. Vale. As en la manga. Talento pasivo. El de hacer más daño a los objetivos ralentizados. Enemigos golpeados por darle caña. Como funcionalidad añadida. Todo esto. Quedan ralentizados un 10% durante 2,5 segundos. O sea. Que ahora. As en la manga. Ya te da la capacidad de ralentizar. Aparte de darte más daño. A objetivos ralentizados. Y eso es una buena noticia. Porque es un talento que me parece el más sólido. A no ser que necesites usar exterminador. Que es el talento pasivo. Que aumentaba el daño a los objetivos que no son héroes. Que sigue haciéndolo. Se ha aumentado la bonificación y más ahora. Todavía. Así que ojo. De daño de un 50 a un 75%. Y un 100 a un 175. 25 perdón. Mientras inspirar está activa. Este es el talento que hace más daño a objetivos que no sean héroes. A nivel 7. Compuesto inestable. Talento del rasgo. Ya le añade ralentización a darle caña. Ah. La han quitado aquí. La han puesto ahí. Ok. Nos la han dejado gratis. Good. Y como funcionalidad añadida. A los héroes enemigos golpeados por darle caña. Otorgan a Reynor 10 de mana. Y reducen el tiempo de reutilización del proyectil penetrante. E inspirar en un segundo. Vale. Un buen buff aquí. Porque darle caña. Es cada 4 autoataques. Lo cual. O sea. Que estás reduciendo ahí. De los tiempos de reutilización. Y se te convierte en un. En una especie de Illidan. Pero a lo cutre. Sargento Martillo. Talento es nivel 4. Ya estamos en el final. Por cierto. Nivel 4. Barricada. Como funcionalidad añadida. Reducir el coste de mana de explosión. Conmocionante. De 80 a 40. Barricada. W. Es. 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 Es el talento que le tocaron la otra vez también. De crear una zona impasable. ¿Verdad? Creo. Con el empujón. Me suena. A ver qué dicen. Nos gusta que el estado. El estado de la nueva barricada. Sí. Pero. Puesto que la tensión. De mana de Sargento Martillo. Es ahora bastante elevada. Escoge el talento. Se va a implicar. Que así se mana muy rápido. Vale. Por eso la reducción. El coste de mana. De forma añadida. Dentro del talento. Se ha corregido un error. Un error que provocaba. Que algunas cuentas de Gran Maestro. No pudiesen hacer colas. Con maestros. Y. Que Vengadora Sagrada otorgase la bonificación al daño. A objetivos que no eran héroes. Vale. Hasta aquí el parche 49.3. De equilibrio. En este caso. Hemos visto que hay muchísimos cambios. Muchísimos cambios. Pero quiero destacar sobre todo. Pese a que le han puesto una cosa útil al rasgo de Tirae. Que vemos por ahí. El nerfeo añadido a la muerte y a Uriel. Que viene ya desenerfeados. Antes no. Pero dos nerfeos consecutivos. Es algo. Doloroso. Espero que os haya gustado. Que sirva. Que os lea los. 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 Importante. Que me sigáis en las redes sociales. Esto es muy importante. Sobre todo en Twitter. Y. Que compartáis el vídeo. En las vuestras. Más que nada. Porque si hay premios. Os lo di a través de Twitter. Y nunca se sabe lo que puede pasar. También. Que tengáis un buen día. Tarde. Tarde. No. Nos vemos. En el. Nexo. Chao. 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 Gracias.